Entre tus manos Esta mi vida ha sido Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Contigo mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Esta mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Confío mi ser Confío mi ser Para vivir Por mi ser Mi самые Cobre A Acry Gracias por ver el video.